Soy de Lucha Profesional, me encuentro en El Salvador desde el 26 de enero. He estado aquí jugando béisbol. Mi amigo y yo, Randa Encarnación, me encontramos aquí en El Salvador y teniendo que regresar el 30 de marzo hacia nuestro país, hacia la República Dominicana. Y le queremos hacer un comunicado al gobierno de la República Dominicana a ver si nos puede ayudar a nosotros a regresar a nuestro país porque extrañamos a nuestros familiares y queremos estar con ellos. Y el Aeropuerto Internacional de El Salvador ya tiene un mes que no funciona y no tenemos información de cuándo va a volver a funcionar. Y queremos pedirles ayuda al gobierno para ver si nos puede ayudar a regresar a nuestro país para estar con otros familiares. Gracias.